Quintana Roo continúa entre las cinco entidades federativas con mayor generación de empleo, afirmó el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Enoel Pérez, tras indicar que el índice de desempleo anda en 3.1 para el mes de marzo, según cifras del Inegi. A nivel nacional andamos por el tenor del 3.4, 3.5 la tasa de desempleo en Quintana Roo, 3.1 en este momento, según datos del Inegi, es una tendencia a la baja. Afortunadamente continúa la buena disposición de la empleabilidad en Quintana Roo, sigue siendo de los cinco estados en la República en este aspecto que liderea y la generación de empleo sigue siendo una oportunidad en Quintana Roo. Sostuvo que no solamente habitantes de los estados vecinos llegan a Quintana Roo en busca de buenas oportunidades, es un imán para todo el resto del país y el mundo. Sigue habiendo grandes oportunidades, se siguen aperturando cuartos de hotel, ya casi vamos a superar los 100.000 cuartos de hotel en Quintana Roo, y eso por supuesto requiere empleos directos e indirectos. Se menciona que de cada empleo directo en cuarto de hotel se generan cuatro o cinco indirectos. Entonces estamos hablando de que cada habitación va a generar un promedio de seis empleos entre directos e indirectos. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, el salario general en Cancún oscila entre los cuatro y cinco salarios mínimos, aunque dependiendo de la especialidad convergen en promedio de 70 a 80 salarios mínimos. Con imágenes de Eduard Rodríguez para Notivision, Patricia Vázquez.